Dios Jesús en ese pobre portal de Belén, los primeros en saberlo fueron los pastores, los más pobres del mundo. Veamos lo que pasó. No tengáis miedo, pastorcillos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién eres tú y qué es de vosotros? Vengo a comunicaros una buena noticia para todo el pueblo. Hoy en Belén ha nacido el Mesías, el Salvador. Lo reconoceréis enseguida porque encontraréis a un recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Sí, vamos a buscarle sin perder tiempo y a dorarle. Yo llevaré rica y blanca leche, saba y tierra, requesión, un montón de blanca lana y un poco de durón. ¡Gracias!